Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de 7 Deadly Shins Grand Cross y en este caso a un nuevo HTE, análisis de equipamiento o análisis de personajes de un personaje de 7 Deadly Shins Grand Cross y hoy gente os traigo nada más y nada menos que al nuevo Disaster sinceramente yo creo que todos estaréis esperando o estaréis poco hypeados con este personaje y es que ha sido bastante hateada, la pobre mono que sabéis que normalmente o debería haber aparecido perdón, con esa Eastin, todo el mundo estaba convencido de bueno pues mono es un personaje que puedes tener por ahí está bien, lo puedes utilizar para algún tipo de eventito, etcétera, si te apetece, si te gusta, no sé qué pero la importante es Eastin, pues gente parece ser que vamos a tener que tragarnos nuestras palabras y es que este personaje ha sido buffado respecto a la versión japonesa la mejora en particular se ve en su pasiva y veremos la comparación un poquito más adelante antes de empezar con este HTE me gustaría dar las gracias a Rasen que me ha prestado su cuenta por ahí estáis viendo que bueno, ahí no sé si pone Rasen o pone Pito, espero que no ponga Pito Rasen de verdad, muchas muchas gracias por prestarme tu cuenta, sin ti no podría traer esto y es que como veis ya tiene a la mono muy pero que muy cuidada Rasen es una de las personas que prioriza lo que es el coleccionismo y los personajes que a él le gustan que en este caso pues mira es un poco cochino, es lo que hay prioriza a los personajes que a él más le gustan frente a lo que son las mejores cartas del juego etcétera, etcétera, etcétera que es un poquito como pienso yo pero realmente ya os digo que Rasen es muy pero muy fan de este personaje ya que la tiene ya a nivel 80 con el despertar al tope, con la afinidad al tope y aparte como veréis la ha vestido adecuadamente ha pasado un poquito por tienda y le ha dicho mono pide por esa boquita que yo te lo pago y como veis pues eso, la tiene muy bien vestida, el personaje es una preciosidad todo el mundo coincidía en que en sí el personaje pues como os estaba mencionando no es la gran cosa pero de igual manera todo el mundo también decía que era muy pero que muy bonita que tenía un diseño increíble y ahora gente, es un personaje con un diseño increíble y que es bastante útil no sé hasta qué punto se podría volver un personaje meta con este nuevo buffo de su pasiva pero de igual manera yo creo que está bastante, bastante bien Edad desconocida gente, por si acaso no hagáis cosas feas así que mucho cuidado ya os digo, no hagáis cosas feas que va a llegar el FBI pero bueno gente, atributo fuerza raza de los humanos madre mía, estoy un poco bugueado y vamos directamente a hablar de sus estadísticas base porque esto me parece algo bastante interesante ya sabéis que es algo de lo que no suelo hablar pero antes de empezar cada vídeo de HT siempre me suelo fijar en estas estadísticas perdón, que aparecen por aquí y como, perdón, por, ah, madre mía que bugueada estas estadísticas que aparecen por aquí como estáis viendo estas son las estadísticas base del personaje y si os estáis fijando hay algunas estadísticas que destacan por encima de las otras y aquí, como estáis viendo, tenemos una crit chance es decir, una probabilidad de crítico bastante alta de un 80% que luego veremos que comba bastante bien con alguna de sus habilidades además tenemos también un crit damage bastante alto sinceramente aquí ya no puedo aseguraros cuál es el crit damage habitual del resto de personajes no es algo que tenga muy controlado pero sí que el crit chance es bastante alto un 80% y más teniendo en cuenta la habilidad que veremos a continuación así que vamos directamente a verlas y es que tenemos por aquí la primera habilidad melodía fatal que inflige un daño de sesgada equivalente al 160% del ataque sobre un enemigo sesgada, aumento de 2% de la probabilidad de crítico es decir, tenemos una probabilidad de crítico base del 80% como estáis viendo por aquí y esta probabilidad de crítico se doblaría a la hora de tirar esta habilidad en el caso de que la tirásemos en plata sería 240% por nuestro ataque y en el caso de que la tirásemos en oro sería de 400% así que es una habilidad bastante, bastante dañina actualmente el daño crítico de la de Rasen está en 158% y la probabilidad de crítico está en 86% no sé si alguna de las skins que ha conseguido Rasen que ha pagado Rasen le da probabilidad de crítico luego le echaremos un ojo pero obviamente hay que tener eso en cuenta quizá alguna, quizá vuestra mono o si no está al 80% o si no tiene alguna skin no llegue a esta probabilidad de crítico pero ya os digo que un 80% está bastante, bastante bien y luego veremos que podríamos hacer algún tipo de freestyle a la hora de equipar a este personaje cuando en más general se equipará como todos los personajes que estamos acostumbrados pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta daros algún tipo de build alternativa y con este personaje yo creo que se puede llevar de esa manera luego tenemos por aquí peligro biológico que inflige un daño equivalente al 140% del ataque sobre un enemigo y va a provocar envenenamiento durante 3 turnos recordad que el envenenamiento en este caso lo que va a hacer es infligir un daño adicional equivalente al 50% del daño infligido al final de cada turno esto es muy dañino de verdad, muy pero que muy dañino y como estáis viendo por aquí el daño solo aumenta en cuanto al porcentaje no nos van a aumentar la cantidad de turnos que tenemos aplicado el veneno lo cual resta un poco de potencial al personaje porque vamos a tener menos turnos para ofrecer o aplicar todo nuestro daño pero de igual manera está bastante bien 140 en bronce 210 en plata y 350 en oro que por mucho que os diga que el hecho de que no cambie 3 turnos de 3 turnos a 4 en oro pues también os tengo que decir que está bastante bien porque son 3 turnos incluso en bronce o sea que está de nuevo muy pero que muy chévere y por último nos pasaríamos con la ultimate tenemos por aquí dolor infinito inflige un daño equivalente al 455% del ataque sobre un enemigo y va a provocar hemorragia al objetivo durante 2 turnos también la hemorragia daño equivalente a un 80% al final de cada turno esto teniendo en cuenta que lo podemos combat o juntar más bien con el daño de envenenamiento podemos hacer grandes daños residuales a los rivales como estáis viendo por aquí cada upgrade sería de un 45% y nos vamos a pasar finalmente con la pasiva y para ello nos vamos a ir a la versión JP y es que como estáis viendo por aquí la pasiva asesina que sería la traducción asesino en este caso la pasiva asesino en la versión JP lo que hace es aumentar el daño que hace este personaje en un 50% si ataca a personajes que tengan bleed que tengan poison es decir que tengan como se dice ahora no va a salir que tengan el envenenamiento que tengan el desgarrar no me va a salir el sangrar o que tengan el shock que es la habilidad que aplica el el kill thunder por ejemplo la conmoción pero como estáis viendo por aquí aumenta únicamente en un 50% en el caso de que tenga cualquiera de esos efectos es decir si tiene los 3 va a seguir aumentando en un 50% pues como os estaba mencionando este personaje ha sido buffada para la versión global y como estáis viendo por aquí aumenta un 50% el daño que infringe el héroe por cada hemorragia envenenamiento o conmoción que tenga aplicado el enemigo es decir siempre vamos a poder hacer mucho más daño de lo que podía hacer este personaje en la versión JP desconozco totalmente si este personaje será buffado también en la versión JP no sé por qué hacen este tipo de cosas de buffar un personaje en una versión y en la otra no personalmente sí que lo agradezco porque obviamente esto convierte al personaje en algo bastante más decente en algo bastante más potente pero de igual manera es algo que no comprendo no sé qué pensaréis vosotros como vosotros y vosotras como siempre me gustaría que me dejaseis vuestra opinión en los comentarios al respecto pero de igual manera me alegro ¿no gente? vamos a tener hasta un 150% de daño extra con todas nuestras habilidades y es que como estáis viendo por aquí tanto la principal que sería el daño de sesgada como la secundaria que aplicaría el veneno como la ultimate que de por sí pegaría un buen capón y aparte aplicaría la hemorragia pues obviamente se beneficiarían de esta pasiva así que es muy pero que muy potente y obviamente el combo de habilidades sería el siguiente lo principal sería siempre siempre, perdón aplicar el veneno que es lo que más turnos va a durar y luego intentar aplicar la ultimate para finalmente tirar la carta principal que es la que dobla la probabilidad de crítico yo creo que es donde más daño podríamos sacar del personaje obviamente también podríamos tirar la habilidad ultimate después de ponerle algún tipo de buffo extra de buffo, perdón, al enemigo sobre todo si llevamos un Grythandre en el equipo no sé si hay algún tipo de personaje extra que también aplique con moción que no sea Grythandre actualmente lo desconozco la verdad pero sin más vamos a probar lo que son las habilidades del personaje que no las he visto gente no las he visto y obviamente hay que echarles un ojo así que vamos para allá obviamente vamos a probar el combo que yo os mencionaba lo principal vamos a tirar esto por aquí pues están chulas las habilidades no había visto nada de este personaje lo que es el apartado artístico de este personaje no lo había visto ya veis que la probabilidad de crítico es bastante alta obviamente estamos contra un nivel 1 resistencias críticas son muy bajas pero es que estamos superando el 100% de probabilidad de crítico de hecho estamos en un 160% de probabilidad de crítico bastante resistencia crítica tendría que tener el rival para que no se viese afectado por los críticos de este personaje pero bueno ahora que ya se le ha ido el veneno simplemente se debería ir perdone señor se le va a ir usted el veneno no se le va el veneno gente vamos a resetear y como mencionaba vamos a probar el combo de habilidades principal de este personaje lo primero tiraríamos el poison para ya tener un efecto alterado efecto de estado alterado en el enemigo y así poder aplicarnos un 50% de daño extra de la pasiva por otro lado luego tiraríamos la ultimate para aplicar la hemorragia y así tener otro 50% de daño extra de nuevo si pudiésemos aplicarle el efecto de conmoción mejor que mejor no había visto la ultimate esta de gente a ver es me esperaba algo más espectacular no os voy a mentir pero está bastante chulo y ahora que ya tenemos esos dos efectos de estado alterado en el enemigo tenemos un 100% extra de daño en el personaje así que sin más vamos a probar la carta principal que sería la carta de daño y ahí estamos viendo un muy buen capón 142k de nuevo el personaje enemigo está a nivel 1 pero es una auténtica locura un personaje bastante decente que después del buffo yo creo que queda bastante bastante bien así que nada gente nos vamos a pasar a ver un poquito las skins que ya sabéis que me gusta hacerlo no sé cuál es la skin de afinidad vamos a verlo por aquí sería un pelito oye pues pinta bastante bien vamos a ver las skins que de hecho los dos sets que están en el no has comprado este rasen anda que no está chulo ahora lo veremos gente pero bueno la skin base de personaje sería esta luego aquí tendríamos la skin ur como tal y por aquí tendríamos esta es la skin que se puede conseguir en el evento de lilia supongo y aquí tenemos la skin de pago que también es una auténtica locura como os mencionaba bueno esto es algo que no he dicho en el vídeo de novedades pero ya se ha desbloqueado en el evento de exchange de lilia por aquí en el apartado en el apartado de mono en el nuevo apartado de mono las nuevas skins de mono tenemos un corte de pelo tenemos el aura morada que esto es un esto es un arma para el arma de mono para el arma de mono para el arma pero que son todo todo armas o que no porque esto es el pelo vale supongo que será el conjunto sin más complemento que esto es lo de la cabeza y el arma vale si es que no sé por qué pone ah vale arma humana monos como se llama es que me estaba bogeando digo todo es de arma no entiendo pero bueno gente recuerda que podéis comprar una skin bueno un set de skins ur totalmente gratuito para el personaje en la tienda de lilia en la tienda del boss lilia y aparte como os estaba mencionando también podemos ver en la tienda que por 60 diamantes hay una skin que personalmente a mi es la que más me gusta me parece muy pero que muy chula ya la he enseñado en el vídeo de novedades o ya la enseño en el vídeo de novedades que sería esta de aquí me flipa de verdad me flipa las espadas así en rosita me encantan y lo que es el traje del personaje es una auténtica locura y es que el diseño del mismo es increíble finalmente vamos a hablar del tema del equipamiento que también es una parte importante de esta sección como os he mencionado Rasen obviamente la ha mimado muchísimo y ya le ha hecho el equipamiento ur y es que bueno este personaje ha recibido engraving el día de hoy primero vamos a aclarar lo que serían los sets posibles para este personaje obviamente y lo más estándar sería llevar a este personaje con ataque y defensa y en cuanto a substats lo pondría con algo de ataque y algo de daño crítico lo cual estaría bastante bien yo personalmente le pondría algo de ataque y algo de daño crítico no sé si Rasen por ejemplo lo habrá puesto por aquí algo no simplemente va full 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 ataque que no está mal gente no está mal porque bueno al fin y al cabo lo único que se va a beneficiar 100% de tirar un daño crítico va a ser la carta principal pero yo creo que merece realmente la pena así que podríamos probarlo yo personalmente le pondría un par de substats de daño crítico en cada uno de los sets personalmente luego esto ya es como siempre a gusto personal luego tendríamos por aquí el apartado defensivo como siempre os he dicho la defensa es lo que sube el CC pero tanto la resistencia como la resistencia crítica y la defensa crítica son buenos situacionalmente sobre todo también la resistencia y finalmente en substats de vida le pondría vida y algo de robo de vida ya sabéis que cuando hay un personaje que tira daño crítico o que tiene gran probabilidad de crítico personalmente a mí me gusta ponerle algo de robo de vida y es que da gusto ver como este tipo de personajes se curan una auténtica locura a la hora de tirar sus habilidades también es cierto que son personajes son sobre todo los personajes que son capaces de hacer daño en área esta mono en particular pues no es capaz de hacerlo pero de igual manera yo sí que le pondría algo de robo de vida en cuanto a substats pero bueno gente obviamente podemos ir a lo simple podemos ir ataque y defensa poner ataque poner defensa y poner vida y ya está no tenemos por qué complicarnos pero también estaría el otro set porque obviamente estamos viendo el set de ataque y defensa y podríamos ponernos perfectamente a esta mono con el set de ataque y simpatía el set de ataque y daño crítico un 20% extra de daño crítico que como habíamos visto anteriormente pues actualmente se nos pondría el personaje en más de un 100% de daño crítico perdón más de un 170% de daño crítico que estaría bastante bien eso sumado a la substat que os había mencionado que yo pondría por aquí pues obviamente nos podemos poner en un daño crítico bastante considerable así que gente como siempre me gustaría que me dejaseis vuestra opinión en los comentarios como os gustaría chetar vosotros a este personaje como os gustaría equiparla a vosotros pero la verdad es que yo creo que con algo de daño crítico siempre es worth quizá con el set de daño crítico es algo descarado siempre poner ataque y defensa es lo más estándar y así por lo menos te puedes defender un poquito más de los golpes de los enemigos pero de igual manera yo creo que este personaje es un glass cannon y renta llevarlo lo más ofensivo posible así que nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo gracias Rasen de nuevo por prestarme tu cuenta tío muchas 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 gracias y espero que disfrutes de esta mono que como os mencionaba repito insisto no es tan mala como la gente cree sobre todo después del bufo que ha recibido respecto a la versión JP nada más gente espero que os haya gustado el vídeo de nuevo dadle un pedazo de like y compartidlo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!